Buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta bien rica y sabrosa pollo estofado con chocolate primero vamos a sazonar nuestro pollo, yo voy a coger, ustedes cojan cantidad necesaria recuérdense que yo voy a coger dos postas de contramuslo, cojan ustedes cantidad necesaria porque muchos de ustedes saben que somos mi esposo y yo vamos a ponerle un poquito de pimienta al gusto, vamos a ponerle un poco de salsa para sellar un poco nuestro pollo por otra parte ya yo tengo en nuestra caldera un poco de tocino pero ustedes cojan un poco de aceite de oliva, un poco de manteca, lo que deseen ustedes y bueno mi gente miren, yo puse acá en la caldera un pedacito de tocino para coger esa mantequita que va soltando y poner nuestro pollo para sellarlo primeramente así que vamos a esperar a que seque, pero ustedes pueden poner aceite, ok, ustedes pueden poner aceite, manteca, lo que deseen ustedes vamos a esperar un rato y ya regresamos gente, vamos a empezar a poner nuestro pollo, yo quite un poquito de de como es del tocinito, le deje unos pedacitos vamos a esperar a ver, vamos a ver si está bien caliente va a salpicar un poco pero es para que seque un poco nuestro pollo con la parte de la piel ahí, fuego alto vamos a esperar 2-3 minutos y lo miramos nada más que esté un poco dorado para las personas que llegan aquí, voy a coger este chocolate porque también les voy a decir, no había no había chocolate al 90% ¿no? o al 85% exacto, y no había, y comprende el 81% pero es amargo así que lo voy a rayar y voy a coger la mitad, 50 gramos bueno, a la vez que lo veamos así, ya un poco así, voy a bajar el fuego y voy a sacar mi pollo para echar nuestros condimentos la receta siempre va a estar al final del video vamos a poner le voy a poner un poco de chili pero esto es casi ya al final y fuego medio-bajo porque yo quiero que se me poche todo muy bien para que se me vaya pocheando ahí y lo que vamos a hacer ahora es que le voy a poner la salsa que lleva le voy a poner también un poco de pimiento de pimienta, perdón un poquito así de orégano nuestra hoja de laurel dos le voy a poner pequeña para después ya ponerle también nuestro comino un poquito de azúcar y el puré así que vamos a esperar para hacer el siguiente paso bueno, vamos a ponerle puré voy a ponerle más o menos de dos a tres cucharadas a nuestro pollo o a nuestra salsa ¿verdad? vamos a revolver ahora hay petó que se me ovio ahora es que alzo el fuego y eso que hace eso que ustedes ven que hace ahí eso es lo mejor que tiene para cuando echemos ahora el vino tinto para que desglase lo que es el caldero y ustedes van a ver que cosa más rica le voy a poner un poquito de azúcar morena clara así, un poquito así vamos a poner nuestro vino un buen chorro de vino tinto y vieron como el fondo se va limpiando vamos a poner nuestro pollo aquí mismo le voy a echar un poquito de agua normalmente si tiene el caldo mucho mejor ahí vamos a ponerle así esto lo vamos a dejar por unos 30 minutos vamos a ponerle un poquito de comino vamos a ponerle nuestro chili y vamos a darle ahí suavecido y vamos a dejarlo ahí que cocine por unos 30 minutos y ya regresamos para ponerle nuestro chocolate y darle después 10 minutos más así que ya regresamos para ver el siguiente paso bueno es hora de echar nuestro chocolate miren que pintaza tiene eso y ustedes van a ver que cosa más rica ustedes mismos van a decir ay machi pero como esto es posible mi machi pues así mismo ok miren que delicia lo vamos a dejar ahí por unos 10 minutos más para que termine de cocinarse bueno así ha quedado nuestro pollo estofado con chocolate lo voy a servir ya para que vean su terminación aquí ya la terminación de de nuestro pollo estofado con chocolate espero que sea del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten yo también le puso al final una guindilla entera para si desean ponérsela ya esto es a gusto personal darle las gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente 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 ¡Gracias!